¡Suscríbete al canal! 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 Kine man, que estoy piro, ¿no? O chapan, que estoy piro O sea, que estoy piro es un plato es un plato es un plato 1 2 2 2 2 Sobre todo esto, dejamos una misma forma en la comida. Si, no, confiemos nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 pero hay gente que tiene de ser más bien ahora, hay gente que tiene que ser más bien de mi familia, que les hayan en la gente me dice que uno o dos los personas que tienen un peor me dice que soy un peor yo soy un peor así que hay gente que tiene la vida pero si somos un peor en el medio media 4 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. Sí,ish tú, no hay, no hay. Si tiene una energía no hay. Si tiene una energía, nos dice, a las comentarios. No hay nada. No hay nada. Bueno, si. También tiene una nada más información. Estamos en una de comentarios. Yo tengo que por favor de mi familia. Mi madre se tiene conmigo, es que hay que tener más relación con el trabajo, y en los comentarios me han hecho que me han quedado en la que me ha dado. Me he quedado con la que me ha dado. Me he quedado con la depresión. Me he quedado con la vida. Me he quedado con mi amor. Me he quedado con la vida. No me preocupes, no me preocupes. Pero no me preocupes. No me preocupes, no me preocupes. Ok, Youtube Family. Vamos a comer. Ahora vamos a probar un poco de comida. Ahora vamos a probar un poco de comida. No, 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 no. No, 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 no en primer tiempo con Jornal Padres en los días en las cuartas que pudieron hacer unas oportunidades ya que realmente fue al final de estos momentos a utilizar para que la eYBEL y enseñar a las cuartas ya que comprise la renta y tengo que estar haciendo las cuartas y yo me voy a dar un tiempo y tienen que irse a quizás y que les hacían los días que quise en las cuartas gracias a Dios me dieron si las cuartas y no hay que ayudar a que no, no hay ni no hay que esperar por el primer de los de los de los de los que me gusta mucho que te quiero tu familia de 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 mi familia chani ojo leca tijana leje de saripa commento garran no chani please disano le dino sola como se que no te yo te yo te a sabre de bonico te o salgo a testo en ward you know le dinola malaji ni motis or guardi natis to ward ure jay please es la 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 la